¿Qué es la tarea de la Argentina? Que la sociedad argentina todos los días tenga el compromiso de reafirmar, por eso nuestra compañía con Delia, nuestra más sincera gratitud de tenerla siempre entre nosotros y nuestro compromiso de acompañarla a ella y a cada abuela en la lucha que sigue. Me emocionadísima que el intendente de San Martín haga este homenaje a mí por buscar a mi nieto, que el premio enorme que tengo con el nieto y que todavía me hagan un homenaje así tan emocionante, rodeada de gente querida, muchos amigos, muchos conocidos, mucha ternura en todos. Así que bueno, es tan lindo recibir cariño con el premio del nieto que tengo, todavía esto me emociona más todavía. No lo conozco, pero lo siento alegre, muy contento él de haberme encontrado. Bueno, para abrazar a Martín me queda poquito tiempo, lo voy a ver si Dios quiere antes de las fiestas. Y en cuanto falleció el padre se presentó él a abuelas a buscarme, a buscar a su familia y ahí es donde nos reencontramos. Él me buscó en cuanto pudo y yo lo busqué durante 39 años. Él está feliz de encontrarme, así que lo veo muy dispuesto, muy contento y con una familia atrás de él porque tiene dos nenas también, una señora que también es argentina. Es una familia muy, muy linda.